¡Hola! Sí, sí, ¿cómo están? Acá estamos, bienvenidos a FefoRetroPoint, el canal de la Felicidad Geek. Bueno, vamos a ver el capítulo número 3 de Star Trek Discovery, el capítulo de la semana pasada. Yo la verdad que estuve muy complicado toda la semana y no pude hacer este visionado, así que no me puedo quedar atrás porque ya estrenó el episodio 4, ya está disponible en Star Trek Discovery. Así que vamos a ver ya mismo el episodio 3, lo vamos a ver, ya saben dónde, en la otra plataforma. Mientras abro la otra plataforma, les voy a sugerir que si son nuevos en el canal se suscriban, activan la campanita, pongan me gusta y compartan con sus amigos por todos lados este vivo, así la gente de Star Trek, los fanáticos de Star Trek a nivel latinoamericano y por qué no europeo, España, etcétera, se enteran de que hago contenido de Star Trek. Hay poco contenido de Star Trek en el mundo en habla hispana, así que aprovechen, aprovechen porque este canal, junto con otros canales que son muy poquitos, estamos haciendo contenido de Star Trek Discovery. Bienvenido Chunchunmaru, ¿cómo le va? Bienvenido Patito Morales, me encanta que vengan, me encanta que vengan a esta hora tempranísimo. ¿Por qué? Porque mi idea es ver el capítulo de la semana pasada ahora ya mismo y esta noche, más tranquilos, tipo 12 de la noche, ver el próximo capítulo, el próximo capítulo número 4 que ya está disponible en Paramount. Hoy vamos a ver el capítulo original, bueno, recuerden que vimos la primera y segunda, el primer y segundo capítulo la semana pasada, ¿no? La anterior, cuando estrenó la serie. Básicamente encontramos una historia de la nueva generación que se decide retomar acá en Discovery. Hubo un capítulo que se llamaba The Chase en la nueva generación, creo que fue la temporada 5, por ahí 6, en el cual, bueno, descubrían que había una raza que fue la que sembró las semillas de todas las razas que conocemos en Star Trek. O sea, todos venimos de una misma raza, de un mismo, de una misma, digamos, entidad cósmica que vivió hace millones y millones de años. Y, bueno, básicamente se descubre eso en ese capítulo y quedó ahí en la nada después, ¿no? Bueno, deciden retomar esa trama acá en esta nueva temporada y última, ya termina esta serie de Star Trek Discovery. Deciden retomar esta trama de encontrar cuál es la fuente de la vida, o sea, quiénes fueron los creadores, quiénes fueron estos seres que nos crearon a todos en la galaxia. Así que está bueno, es una trama interesante que nunca se terminó de explorar en la nueva generación y se va a explorar en esta nueva temporada de Star Trek Discovery. Así que bueno, básicamente de eso se trata. Vamos a ver, recuerden, en Twitch, para los que no tengan Paramount, vamos a poner acá, Star Trek Discovery, episodio 3 en vivo. Ahí estamos, para ya ir directamente a transmitir, confirmar y transmitir el capítulo número 3. Así que los que quieran sumarse, no importa, lo importante es que quede grabado este vivo, porque vamos a estar viendo el capítulo y después analizándolo cuando termine. Vamos a ver, que aparezca el logo. Está, bueno, aparece la Discovery. Ahí está, perfecto. Bueno, ya estamos en vivo en Twitch, para que se vayan viniendo para allá. Déjenme ver una cosita, transmisión en vivo. Ahí está, nos vemos en Twitch. Ahí está, bien chunchun. Bueno, vamos a ver el capítulo, no sé si ustedes ya lo vieron, que algunos de los que me siguen con el tema de Star Trek ya lo vieron, pero episodio 3 lo vamos a ver en este momento ya mismo. Vamos a poner mute acá, para que no salga el episodio por YouTube, porque ayer me olvidé, me olvidé con X-Men y salió un poco el capítulo de X-Men y me saltó el copyright. Ahora sí que no me olvidé. Bien ahí chunchun, qué grande, genio total. Ahí está en Twitch. Bueno, vamos, vamos a poner play y lo importante es que quede grabado este vivo, que quede grabado esto, para que gente en el futuro encuentre el visionador. Igual esta noche vamos a ver el capítulo 4, así que esta noche nos vamos a volver a encontrar. Estas horas, por ahora son 5 horas 13, son las 13 horas acá en Europa, así que los europeos pueden venir a vernos, ¿no? ¿Qué haces, Diablo Animado querido? Muy buenos días, Fefo. ¿Cómo estás, Diablo querido? Gracias, Patito, por compartir ahí el Twitch. Perfecto. Bueno, listo entonces. Vamos a ver el episodio, que me muero de gana de verlo, a ver cómo continúa esta historia. Quedó que tenían que encontrar unos artefactos para encontrar la locación exacta de la fuente de la vida, ¿no? De la creación. Así que ahora vamos a ver el episodio, que viajan al planeta Trill, porque aparentemente hay un artefacto ahí en Trill. Estos artefactos te van como dando pistas de dónde es el próximo artefacto. Está muy bueno, está, es onda buscando los horocruxes en Harry Potter, más o menos, ¿no? Bueno, algo así. Vamos a viajar al planeta Trill. Estos Trill son una especie que, simbiótica, o sea, tienen un simbionte dentro, o sea, son, es un ser humanoide por dentro, y por fuera y por dentro tienen un ser chiquitito. ¿Onda cuato de la película de Schwarzenegger, la de Marte? Bueno, tienen como un cuato adentro, como un ser adentro y otro cuerpo afuera. Entonces, el cuerpo de afuera tiene los recuerdos de ese cuerpo y el simbionte dentro tiene los recuerdos de todos los cuerpos por los cuales ha pasado. O sea, el simbionte tiene miles de años y vive, y va pasándose de cuerpo en cuerpo de forma simbiótica. Así son los Trill. Bueno, ahí vamos a ir a ese planeta nuevamente, porque ya fuimos en otras temporadas anteriores, así que vamos a ir a ese planeta Trill y vamos a ver qué sucede en Trill, ¿no? qué sucede en este planeta. ¡Hola, Carlos! ¡Hola, saludos de Argentina! ¡Bienvenido, Carlitos! ¡Bienvenidos a F4RetroPoint! ¡Bienvenido a F4RetroPoint! Bueno, ¿listo entonces? ¿Están todos ya en Twitch? ¿Preparados? Bueno, pongo play en 3, 2, 1... ¡Vamos! Recuerden que termina el capítulo y lo vamos a analizar en vivo. Lo vamos a analizar entre todos. ¡Saludos, Carlitos! ¡Bienvenido! ¡Se va, se va, Saru! ¿Se va para siempre, Saru? Estas son escenas del capítulo anterior. Eso, Adira tiene el simbio de Trill que pasó en un capítulo. Ahí están los próximos editores. ¡No, son tres! ¡Ay, ay! Sí, idioma inclusivo en Star Trek Discovery. ¡Sí! Mol y Lak, que es el nombre más peor. ¡Ay, qué coincidencia! Un mundo de un pañuelo, ¿no? Impresionante lo de Discovery Rester. ¡Ajá! Mira A la mierda Y si Es como una hermana Ahora que los humanos Pueden tener un tríle adentro Van a empezar a hacer todos tríles Me dan las sensaciones Si es cierto Sabe todo Está hermosa Verna Está en su mejor momento Y justo también en la serie Pero está muy bien La quiero mucho Posta de posta que la quiero un montón Claro Y agarra Final A la mierda Ya sabe cuál es Tenemos un número uno nuevo ¿No? Sí Nuevo tripulante Qué nuevo tripulante Ah bueno Ay Qué bueno Tenemos Tenemos nuevo primer Tosis Es una especie de De pocket Viste que es medio De Hágase amigo También Y si yo quiero a ellos No quiero a estos nuevos Que no los conocen a mí No quiero a Ose Cunha Y a Riz Pobre Riz también lo rajaron en la mierda Raro todo Va a ver a su novia Se va a encontrar con su Amigue, su novia, no sé Cómo decirle Quiere pasar con Discovery Ahora que termina la temporada Me pone nervioso Esa transportación así tan rápida Me pone nervioso Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y Y sí, boludo Voy mi stick Eh, ¿por qué? ¿Qué pasó a la hora? ¿Qué pasó a la hora? La voz del duende verde, ¿verdad? Chunchun, es la voz del duende verde. Qué grande, la voz del duende verde. Chunchun, es la voz del duende verde. Chunchun, es la voz del duende verde. Vamos a dejar la intro, así que así mientras pasa la intro, yo arreglo. Vamos a dejar la intro. ¿Quién es tan Game of Thrones? Es muy Game of Thrones. Es muy Game of Thrones. Chunchun, es la voz del duende verde. 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 Chunchun. 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 Chunchun 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 y dependiente es conveniente ¿estás seguro? no lo va a poder ver no va a poder encontrar ah, está Saru no, para esta trama de Saru, la verdad me pega un embole hola Goti, ¿cómo estás? Gotia ¿qué quiere decir Gotia? Game of Thrones y son embole además una relación que es como un perro con un rinoceronte o sea, no pega no pega ni con cola Cell no pega listo Cualquiera ¿Eh? Perudito ¿Y este chiquito? Ay, como me extraño al juego, ¿eh, no? ¿Ambasador? ¿Ambasador? ¿I saw you when you were ready? ¿I will saw? ¿I will do much? No está convencido para nada, ¿eh? ¿A qué mierda es esto? Jejeje La damos, la damos Orden ¿No? ¿Qué tal? va a estar complicada la cosa, no sé para qué mierda lo puso, Burnham para mí la pifió mal y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. La tiene Noya nueva A ver qué onda, a ver qué onda con esto A ver qué onda A ver qué onda, a ver qué onda Y si viene de hace, del 2300 A ver qué onda, a ver qué onda A ver qué onda, a ver qué onda A ver qué onda, a ver qué onda A ver qué onda, a ver qué onda, a ver qué onda 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 A ver qué onda, a ver qué onda, a ver qué onda A ver qué onda, a ver qué onda a los aliens. Me encanta porque la ropa es mezcla de Vulcana con Romulana. Está buena la ropa de... ... ... ... ... ... ¡Nos vemos! 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 mmm mmm No, no, no. No, no, no. ¿Por qué Agusticune y Deadman no aparecen? No se puede tener una relación a distancia. No se puede. Ya no. No se puede tener una relación a distancia. 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 Tienen caminos diferentes. ¿Por qué no me deja borrar? No se puede tener una relación a distancia. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora tienes que pelear con el B. Ah, mira. Es transparente. Es un holograma. Ah, mira. Ah, mira. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh... Oh... Claro, sí, la vieja no necesita que la cuide nadie. Ay... Un huevo... I know... Hay que salir... Un huevo... Un miedito... Capaz que eso es lo que está buscando al chabón que sea digno. Vamos a ver si funciona. Un huevo... Un huevo... Un huevo... Un huevo... Un huevo... Los puso a prueba Estuvo bien Muy bien Sí Obvio bien ver nada siempre teniendo ese instinto como viene hoy bien me gustó me gusta el camino está bueno terminar de hablar que van a educar en la cabeza mal me voy a trabajar en vivo me sorprende claro es verdad tantos conflictos tiene uno con la pareja como para que encima ponerse loco claro, debe ahora ay como doli la cabeza muchas gracias por ver el video No sabe O se acuerda Estuvo muy bueno el capítulo, me gustó, me gustó, me gustó mucho esta temporada Rende verde mi mató Ay, un park Que tiene un bar Rende verde mi mató Rende verde mi mató Rende verde mi mató Rende verde mi mató Bien. 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 está metido. ¡Gracias! 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 ¡Muy lindo el diálogo! ... Sino con nosotros mismos Ah, ¿viste? Muy bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ay, ¿qué le dejo? Uy, no me digas Le dejo un rastreador Qué hija de puta Le dejo un rastreador Dios mío Muy bueno Muy buena esa La última Bueno, ya viene otro capítulo Pero no lo vamos a ver todavía Bueno Bueno, me encantó Muy lindo capítulo Muy lindo capítulo Me encantó Me encantó, me encantó Bueno, vamos a terminar el tweet Me encantó Me gustó mucho Me gustó mucho el capítulo Me gustaron las tramas Hay varias tramas No sé si varias tramas Pero varias situaciones Con los distintos tripulantes Me gusta mucho Me gusta mucho Me gustó el arco De nuevo Primero Número 1 Me gustó mucho Como Bueno Lo obligan a interactuar Con la tripulación A conocerlos Él no quiere Los analiza Por 2 o 3 segundos Con 2 o 3 palabras Que dice Y el tipo La tenía clarísima Los analizó Bárbaro Pero con 30 segundos Y Tilly le dice Vos tenés que conocerlos Porque Pero más Personalmente No basta con analizarlos Sino hay que conocerlos Y hay que interactuar con ellos Está muy bueno Eso tiene que ver Con lo que pasa Con el doctor Cuando se convierte Por unos minutos En Ginal Todo se trata de Relaciones ¿No? Todo 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 en esta serie Está basado en las relaciones ¿No? Y en las conexiones Entre las personas Terrina con Saru Que bueno Siguen explorando Su relación Y a su vez Su relación Con el resto Que quiere involucrarse Dentro de la federación Entonces Todo Todo en esta serie Es relaciones Cómo se relacionó Burnham con Book Cuando tienen que atacar A estos A estos bichos Cómo se relacionan ellos Con Se relacionan ellos Con los bichos estos Mostrando el respeto Y Y amor a la vida Hizo que Los ponga a prueba Adelante de este Ginal Que les termina Dando la prueba O sea Todo se basa En relaciones En amistades En En compartir Uno con otro Entonces La verdad que Me gustó muchísimo Muchísimo Ese tipo de De trama ¿No? La trama en general Está muy muy divertida Muy buen capítulo Muy buenos días Fefo Cómo te va Cómo estás Diablo Animado Cómo estás querido El simbionte Por fin se jubiló Exactamente El cuerpo Se ve que La vieja Que lo tenía El simbionte Como que dice Me voy a descansar O sea Murió Cálculo O en realidad Abandonó el simbionte Y el simbionte Se jubiló Como de ese foco ¿No? Tal cual Pero me gustó mucho Mucho eso Todas las relaciones Todo se basó En relaciones Por lo menos En este capítulo ¿No? La relación Del nuevo capitán De nuevo Primero Un oficial Con la tripulación La relación De Burnham Con 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 Book Y a la vez La relación De Burnham Con los animales Estos La relación De Gignall Con 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 Los otros Toda la prueba Que le puso Estuvo muy bien Muy bien Muy bien Creada Digamos Estuvo muy bien Resuelta Eso te da la pauta De que está bien Escrita la serie En esta trama En esta Yo la veo Yo la veo bien escrita He visto análisis Le mando un beso A Sergi De cosas de Star Trek Porque vi el análisis Del primer capítulo Que hicieron ellos Y como no No les gustó No les gusta Dicen que está mal Mal hablado Mal Las escenas Van una Enganchada mal Con la otra No sé Yo la veo muy bien Muy bien diseñada Por lo menos Este capítulo Este capítulo Estuvo muy bien dirigido Me gustó mucho La trama Me gustaron mucho Los diálogos Como todos los diálogos Tenían un mensaje En común Que es Como te resonas Vos con el resto Entonces Me parece Un capítulo Súper Súper interesante Me encantó Yo creo que Me gustó mucho más Inclusive que el primer Y segundo capítulo Me gustó mucho más Lo vi más consistente Muy buenos diálogos Muy buenas charlas Estos diálogos Al final Por ejemplo Esa escena De Bernam Hablando con el doctor Es muy de Star Trek Muchas veces En muchas ocasiones Un personaje Ha tenido Una experiencia Y al final Al final Del capítulo Sale La capitán Generalmente Dialogando Por ejemplo Recuerdo vagamente Un capítulo En el cual Pasó algo Con Tuvok Que se fusionó Con 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 Neelix Y después Se volvió a separar Y bueno Y al final Él tiene una conversación Con Jaime Muy interesante Entonces Esto es muy de Star Trek Digamos Un personaje Pasó algo Y al final Muestran que están Digamos Filosofando Sobre eso Que le pasó Y eso es muy de Star Trek Entonces Me gusta Porque hay cositas De Star Trek En esta temporada Que no ha habido Quizás En otras temporadas Que buena seguridad La de los guardianes Tenían infiltrada A la villana Y no se dieron cuenta No guardianes No Eran los Trill Si, si Pero bueno Esa mina Es muy bicha Infiltradísima Y al final Este como Postcreditos O cliffhanger Del cual Vemos que La chiquita Esta Le implanta A la adhira Un sensor De rastreo Muy inteligente Muy inteligente Eso Todo Todo El capítulo Está muy bien Muy bien preparado Muy bien diseñado Se nota que no está No está escrita La temporada Al Tum Tum Sino que está Escrita Con un objetivo Con un objetivo Con un camino Específico Vamos a ver si no Se empieza a diluir En el tiempo A pasar Los capítulos Pero bueno Ya tenemos El próximo capítulo Ya listo Disponible Acuérdense que este capítulo Teníamos que haber visto La semana pasada Pero bueno Yo no pude Así que bueno Esta noche Voy a ver si esta noche Puedo hacer El visionado Del quinto capítulo Si lo podemos hacer Del quinto capítulo No Del cuarto capítulo Que se llama Enfrentar lo extraño Vamos a ver Esta noche Vamos a ver Qué pasa Lo vamos a Visionar de nuevo Y a mí me importa Que estos videos Queden Queden grabados Para que después Cuando la gente Vea la serie Tenga donde consultar En audio latino Con opiniones En español latino Me voy a poner a ver El análisis Del capítulo 2 De cosas de Star Trek También les recomiendo Mucho el canal de Sergi Y porque está muy muy bueno A ver Se los voy a mostrar Para que si no se suscribieron Se vayan a suscribir Cosas de Star Trek Les voy a mostrar Porque quiero Que si no saben Conocen un gran canal Yo creo que es el mejor canal De habla hispana El de Sergi Se llama cosas de Star Trek Acá Y ya pueden ver El análisis Del segundo capítulo Que allá en España No sabemos por qué En vez de pasar El primer y segundo capítulo Pasaron solamente El primer capítulo O sea que ellos están Un capítulo atrasados Así que está bueno Porque yo estoy también Como atrasado un capítulo Así que ya nos vamos a equiparar Pero ya tienen Yo ya vi El primer episodio Ya tienen el análisis Del segundo episodio Y hay que esperar El tercer episodio Que lo vean Que lo vean los chicos Pero básicamente Ellos son Uno de los pocos De habla hispana Que la rompen Que tienen Un contenido espectacular De Star Trek Así que Síganlo A Sergi Y ojo Porque se va a venir Dentro de poco Una especie de debate Con ellos En vivo Estamos hablando ahí Coordinando Para hacer una especie De vivo Ya vamos a ver Si al final de la temporada O durante la mid season En algún momento Vamos a ver Son 10 capítulos Así que yo creo que Después del quinto capítulo Vamos a organizar Un debate El tema El tema Que como ellos Vienen desfasados Capaz yo tendría Que hacerlo Después que ellos Lo vean Después del capítulo 6 Que ellos van a estar Viendo el 5 Así que Así que bueno Estén así pendientes Los que son fans De Star Trek Porque vamos a estar Hablando De la mid season Con ellos Así que bueno Si ustedes son fanáticos De Star Trek Y tienen una especie De comunidad De Star Trek También me gustaría Que hablen Que compartan Este video Que compartan Con ellos Que les cuenten Que tenemos este canal Donde hacemos El análisis De cada capítulo O por lo menos Intentamos verlo Y disfrutarlo Con ustedes Así que bueno Nos vemos esta noche Entonces para Para ver y reaccionar Al cuarto episodio Así que No se lo pierdan Me gustaría que Que crezca en algún momento Esta comunidad Por ahora Somos muy poquitos Somos Chunchumaru Yo Y para de contar Pero bueno Ya en algún momento Va a haber más Más gente de Star Trek Que nos siga Y Estoy preparando Acuérdense Estoy también preparando La timeline Oficial de Star Trek Donde voy a estar Hablando de todas Las series y películas De Star Trek Que existen De todas Voy a estar Haciendo una cronología Histórica De Star Trek Desde el primer Contacto Hasta la actualidad Que lo más actual Sería En realidad Lo que pasó En Picard Es lo más Actual posible Porque digamos Discovery No es actualidad Sino es en el futuro Vamos a ver Como termina Discovery Vamos a ver No me extrañaría Que regresen Ojo Que regresen Al pasado Donde ellos pertenecen Antes de la serie original Veremos Veremos cómo se desarrolla Bueno Muchas gracias Por haber estado Larga vida Es prosperidad Para todos Y nos vemos Esta noche Para ver El cuarto episodio Que va a estar Espectacular Seguramente Como estuvo El capítulo De hoy Chau Nos vemos Bye Y por supuesto Toda la buena onda De siempre Con nuestros vivos Donde tenemos El contacto directo Con la gente Y podemos convencer Todo lo referido A la cultura pop Y La cultura De cine De las series En el mundo No se olviden De suscribirse Activar la campanita Ponerle me gusta A los videos Y sobre todo Compartirlo con tus amigos En todas las redes sociales Estoy en Facebook En Twitter En Instagram Y por supuesto Acá En Youtube Como les digo siempre A mis seguidores No dejen para mañana Lo que pueden hacer hoy Porque la vida es una sola Y hay que disfrutarla Con alegría Así que los espero Aquí En mi canal Fefo Retro Point El canal de la felicidad geek Esto ha sido todo amigos Adiós Fefo Retro Point El canal de la felicidad geek